La ola de antisemitismo se está agravando en Europa, se agrava además con incidentes en Francia, incidentes en Suecia. En apenas unas horas se han producido dos incidentes que serían la última manifestación de la ola de antisemitismo creciente en Occidente en general y en Europa muy en particular. Miren a saber el intento de quemar una sinagoga en Rouen, Francia y un intercambio de disparos cerca de la Embajada de Israel en Suecia. Bueno, sobre este asunto hablamos con Erick Encinas. Muy buenas noches. Buenas noches María José. Es enormemente preocupante la situación que se está viviendo. Recuerda momentos que todos creíamos haber olvidado. Correcto. Efectivamente esto es algo que está preocupando mucho a Israel, a las asociaciones también que están aquí en España, por ejemplo, a favor de que son judías. Porque es evidente que se está propagando, y tú lo estabas mencionando, un odio hacia el pueblo de Israel, un odio que no reconoce la autodefensa frente al ataque, al brutal atentado que hizo Hamas y frente a los ataques de Hamas en Gaza. Y además de eso, pues lo reciente que tú comentabas, esos graves incidentes, tanto el intento de quemar una sinagoga, que nos recuerda a tiempos pasados, ¿no? Los que sabemos historia, evidentemente, y que son peligrosos. Y en Rouen, en Francia, y luego el tiroteo cercano también a la embajada, pero también el hecho de que la complutense se esté propagando, que se rompa España, las relaciones totalmente con Israel, ¿no? Efectivamente. Y vemos que hay una coordinación. Además, ¿quién está detrás de esta…? También ¿quién está financiando estos movimientos? Pues ahí lo veis como Soros, ¿no? Que está detrás de varias de estas cuestiones. Y evidentemente hay un interés por hacer plasmar en Occidente una visión muy opuesta a Israel y más cercana a Palestina. Y sobre todo, incluso a movimientos terroristas como puedan ser jamás, ¿no? Y por lo tanto, en esta situación yo creo que es algo que quieren también las organizaciones terroristas islamistas, ¿no? También de cara a crear un clima, ¿no? Que también hay que recordar que incluso Monedero en su momento ya hablaba, ¿no? También de ese camino de Europa, ¿no? En esa dirección más islámica, ¿no? Por lo tanto, es preocupante todo lo que está ocurriendo y los conflictos que está generando, ¿no? El temor. Incluso yo me pasaban ahora también algunas de estas asociaciones, ¿no? Que sienten miedo, ¿no? En las universidades están… y judíos están sintiendo miedo, ¿no? Porque no pueden ni acudir ni a clase, ¿no? Ante el… Es horroroso. No, no solo decía que es horroroso. A mí me sobrecoge la situación que se está viviendo nuevamente y además no puedo evitar pensar que la diferencia son tres generaciones, ¿no? Y que alguna de esas personas que padeció la persecución puede seguir vivo, ¿no? Y puede tener en el recuerdo de lo que le puede pasar ahora a un nieto. O sea, no sé, yo estoy absolutamente noqueada con esta circunstancia, Erick. Sí, sí. Es que claro, además, precisamente ahora que se está hablando tanto de los discursos de odio, ¿no? Que incluso habla Sánchez, ¿no? Curiosamente, cuando precisamente está fomentando una división, ¿no? Entre españoles en muchos temas, incluido este, porque no hay que olvidar que también Pedro Sánchez y su gobierno están intentando trabajar por hacer el reconocimiento de Palestina, ¿no? Y están en esa dirección, no hay que olvidarlo. Están echando un poquito el freno, pero poquito. Le han dejado más solo que la UNA, ha hecho el ridículo más espantoso, pero vamos, que él se lo pasa todo por el forro, vamos. Sí, por eso ha echado precisamente, como tú dices, marcha atrás, porque no tenía un apoyo internacional como esperaba, ¿no? Pese hasta haber estado trabajando en esa dirección. En fin, Erick Encinas, muchísimas gracias por esta información sobre ella. Vamos a debatir aquí en el programa. Que tengas un magnífico fin de semana. Igualmente, María José, a los tertulianos también. Gracias, muy buenas noches. Precisamente hoy leía, no recuerdo en qué periódico, bueno, no leía, veía, veía las imágenes de, se han recuperado tres cadáveres de tres secuestrados, tres chicas preciosas, preciosas. Que podían ser cualquier chica jovencilla que de pronto se hace un tiktok con su collarcito, bueno, realmente terrible. Con una niña de 23 años. Hoy ha habido un atentado, una sinagoga en Francia, la han quemado, la han quemado. Un argelino, un argelino que ha sido abatido por los franceses. Pero no nos vayamos tan lejos, es decir, esta tarde o a última hora de la mañana han asaltado, en una reunión que tenían los vicerrectores con los representantes de los líderes de los acampados en la Comprutencia, han asaltado el espacio y han puesto una bandera, una especie, una de estas banderas requiriendo, digamos, que se rompan la Comprutencia. Pero en todas estas campañas propalestinas, yo, tanto en Estados Unidos, en los universidades norteamericanas, como en las universidades ahora españolas, Valencia, Comprutencia, Madrid, etcétera, etcétera, yo no he oído, no lo sé si lo han hecho, ojalá que sea así, no he oído el requerimiento que podían hacer a los terroristas de Jamás, que suelten a los 129, a los 129 socuestras que todavía tienen. Han recuperado tres cadáveres, como bien dices tú, tres cadáveres de gente que ya habían dicho que habían sido asesinados, pero todavía hay 129 que no sabemos si desafortunadamente siguen siendo torturados en sus secuestros, en el caso, digamos, solo el secuestro es una tortura, o han sido asesinados. En estas campañas antisionistas, como ellos dicen, antisionistas, y por el pueblo palestino, olvidan el origen de todo esto, que ha sido la matanza de 1.200 personas, 1.200 asesinados, de una manera absolutamente secable y que probablemente Netanyahu no tendría ninguna justificación de continuar su invasión de Gaza si los palestinos, los tipos de Jamás, liberaran a los 129 secuestrados que todavía existen. Pero además lo que es que hay un contrasentido cuando se dice, vamos a reconocer a Palestina, ¿el Estado palestino quién lo representa? Los terroristas, jamás. Pero si es que la autoridad palestina no controla la zona de Gaza. O sea, ¿quién sería el Estado palestino? O sea, que eso sería un contrasentido, porque es un Estado que quiere acabar con Israel. O sea, ¿cómo va a reconocer Israel a un Estado que quiere acabar con él? O sea, la convivencia es imposible. Tenía que cambiar los elementos terroristas que están controlando ahora lo que es Palestina. O sea, ahora mismo no hay un interlocutor, ese es el drama. El interlocutor es el terrorista. Porque un Estado palestino solvente, serio, pacífico, eso es una antelequia, no existe. Para que pueda negociar un acuerdo, un entente, como se ha negociado por ejemplo con Egipto o en otro momento con otros Estados árabes, ¿no? Bueno, yo creo que no hay que confundir antisemitismo con antibarbaríes. Yo no soy antisemita, yo no creo que el pueblo de Israel sea un genocida. El pueblo, la raza judía, yo no creo que los judíos sean genocidas. Lo que sí que tengo claro es que los que gobiernan ahora a Israel son asesinos. Están asesinando a la población civil de Gaza. Eso lo están haciendo. Y si la justificación es que a ellos les han asesinado a 1.200 compatriotas, pues yo le diría que no es una justificación. Porque aquí en España la ETA nos asesinaba a muchísima gente, ¿no? El Grapo y muchas otras organizaciones terroristas y aquí no íbamos a bombardear el País Vasco ni nada que se le parezca. O sea, eso es una auténtica soplapollez. Entonces, Netanyahu y sus gobernantes y sus secuaces, que son básicamente los sionistas ortodoxos estos, ¿no? Pues esa gente, yo tengo que condenar sus actos. Y yo lo hago aquí públicamente. Pero eso no quiere decir que yo sea antisemita, antijudío y antirelí, ni gaita, ni nada que se le parezca. O sea, no confundamos esto. Esto es que hay gente que nos llama a nosotros, los que criticamos a Netanyahu, nos llaman antisemita. Los cojones. Yo no soy antisemita. Lo ha llamado asesino, ¿eh? Lo ha llamado asesino. Es un asesino que está asesinando a la gente. Es verdad. Es que lo está asesinando. ¿Qué diferencia hay, Emanuel? Pero hombre, si se ha cargado 30 y tantos minutos. Eso es mentira. La ONU, no tú, la ONU ha reducido, la ONU ha reducido el número de asesinatos que dice Jamal. Ha pasado de 30.000 a 15.000. Esa es mentira. Es que parece poco también. A mí no me parece ni mucho ni poco. Lo que me parece es que en ese mensaje que dais, vosotros que estáis criticando a gobierno y tal, podías empezar por reclamar a los secuestrados. Podías empezar por ahí. Y a partir de ahí, todo lo que tuviste. Bueno, vale, pero vamos a ver. Es que aquí tuvimos secuestrados al señor Tegalara. Dos años o tres, no sé cuántos. Y como eso es mucha gente, pero eso justifica que haya 120 secuestrados por jamás, por esa gentuza de jamás, justifica cargarse a aquí. Niños, mujeres, hombre, por Dios. Eso es un genocidio, hombre. Se están cargando a los niños para cargarse al pueblo palestino. Los asesinos de jamás son los que interlocutores de otro lado. Son terroristas. O sea, ¿con quién va a gobernar? Terroristas para algunos. Otra gente dice que no son terroristas. Son liberadores. Ahora hablamos, si queréis, de los estados. Que son dos temas distintos. Una cosa es los asesinatos que están haciendo, que esos son asesinatos. Lo mismo que los de jamás asesinaron. Estos están asesinando. Y lo de los estados palestinos y no sé qué. Vamos a ver. Hay unas resoluciones de la ONU que dijeron que tiene que haber dos estados. Y eso no habíamos nacido, yo creo, ninguno de los tres que estábamos aquí. Yo no sé vosotros. Igual sí. Pero esto fue en el año 46. ¿Habéis nacido en esa época? No lo sé. Entonces, quiero decir con esto. Que ya había un mandato. Igual que había un mandato. Lo que pasa es que los mandatos de la ONU se los pasa a todos por el capricho. Como lo de Gibraltar, como lo del Sáhara, como miles y miles de mandato de la ONU. Y entonces, si ahora mismo yo te digo, ¿había unos estados palestinos? Sí. ¿Había un estado judío-israelí? Sí. ¿Qué es lo que ha ocurrido en estos años? Pues que el estado israelí ha hecho así y el otro ha hecho así. Es verdad. La izquierda siempre fue antisemita. Y es muy curioso porque los grandes líderes del comunismo, Trotsky y la cabeza, eran judíos. En cambio, por reacción contra Trotsky, el comunismo se tiñó de un cierto antisemitismo. Y la izquierda ha padecido del pecado del antisemitismo. Y precisamente a lo largo de la historia, Manuel, precisamente a lo largo de la historia, no hablo del último siglo, a lo largo de la historia, precisamente los judíos han vivido mucho mejor y les han tratado mucho mejor los países árabes que los cristianos. Los países cristianos a los judíos los han echado a patadas de todas partes. De todas partes. Desde el fin del Imperio Romano hasta el siglo XX, de todas partes a hostia limpia los países cristianos. Y sin embargo, donde podían convivir y de forma más amigable era con los árabes. Pero eso se ha dado la vuelta a la tortilla. Después de las descolonizaciones y después de la Segunda Guerra Mundial, ha sido todo lo contrario. Porque tienen un estado y los árabes no quieren. Los árabes no permiten que haya un estado israelita. No, allí. No permiten allí un estado israelita. Yo te recuerdo que con Clinton estuvieron a punto de firmar a Yasser Arafat y el señor Rabin, que luego le asesinó un pirau judío, un extremista judío, el asesinó. No llames extremista judío. No, no, no. Pero Gaza nunca la controló. No, no, era un extremista judío. La franja nunca la controló Arafat. La franja de Gaza nunca pudo controlar a Arafat. Y ese era un hijoputa que se cargó al presidente que iban a firmar a Arafat y se lo cargó. Pero que estuvieron a punto de firmar un acuerdo en donde la distribución de las tierras quedaba clara. Y Arafat en el último momento se echó para atrás. Se echó para atrás. No lo firmó. No han firmado nunca. Cuando han puesto encima de la mesa... No, pero eso fue posterior. Te estoy diciendo, cuando llegaron a un acuerdo con Clinton, en los acuerdos de paz, llegaron los acuerdos de paz y el asesinato de Rabin fue posterior. Pero llegó un momento en que se podía haber firmado un acuerdo en el que el territorio se repartía, por decirlo de alguna manera. Es decir, los palestinos aceptaban, que no aceptaron porque no lo firmó a Gaza, un estado en dos territorios, en Cisjordania y en Gaza. Y los judíos lo daban. Y a consecuencia de eso, un extremista que seguía en la cárcel ahí en Israel, le pegó seis tiros al pobre Rabin y se lo cargó. Pero no lo aceptaron. Como lo aceptaron, alguna otra serie de propuestas a lo largo de todos los años, tuteladas por Estados Unidos, que es el que corta el bacalao lógicamente allí, porque la ONU es un propósito y tal. En estos momentos vivimos una guerra y una tragedia. Es una tragedia. Una tragedia que maten a niños. Es una tragedia que haya 123 y haya matado a unos cuantos tal. Es una tragedia que ellos vivan con la sensación permanente, permanente, porque le siguen bombardeando. Es que no lo decimos. Pero todas las noches, desde el Líbano, le siguen bombardeando. Vamos con otro asunto. Hay formado un follón importante a cuenta de un buque y está bastante relacionado con el asunto en el que estamos centrados. Miren, inquietud en la diplomacia por la polémica de los buques. Amenaza las relaciones con nuestros aliados. La crisis no solo evidencia las fracturas del gobierno de coalición, también genera dudas sobre la diplomacia española. Daremos explicaciones sobre unos hechos ya consumados. Brutal. La polémica surgida a partir de los dos buques que finalmente no han hecho escala en puertos españoles, uno por decisión propia y el otro por la negativa del gobierno, no solo ha puesto de relieve las fisuras, en el Ejecutivo de coalición también suscita dudas en esferas diplomáticas, al considerar que puede afectar a las relaciones con aliados tradicionales, tanto de la Unión Europea como con Estados Unidos. Es un nuevo capítulo que nos obliga a dar explicaciones sobre lo que ocurre en nuestro país sobre unos hechos ya consumados. Parece que revelan algunas fuentes. Esto es la hipocresía oficial. Es evidente que se están vendiendo armas a los países que necesitan armamento, ya sea Ucrania, ya sea Israel. Entonces aquí el gobierno que tiene una especie de doble Dr. Jekyll y Mr. Hyde, pues una parte colabora en el tema y otra se rasga la vestidura porque digo, oye, estamos vendiendo armas. Es un gobierno realmente totalmente fantasmagórico. Es un gobierno terrible y hay convocatoria de manifestación. Hay alguna cuestión más que me gustaría señalarles, como esa movilización del 26 de mayo, en donde volveremos de nuevo a salir a la calle para defender el Estado de Derecho, la igualdad, la libertad, porque mientras que Sánchez esté en Moncloa, la igualdad entre los españoles está en riesgo. Y decirles algo más, ¿qué esperamos del PSOE? Pues del partido de Sánchez esperamos más Sánchez. Sánchez hasta la sopa. Bueno, convocada, creo que además han elegido la puerta de Alcalá. Es así, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y luego, este fin de semana pasan cosas muy interesantes en España y sobre todo en Madrid. Acaba de aterrizar mi ley esta tarde noche. Al que le han llamado drogadicto y creo que... Mañana será. No, me creo que es el domingo. Yo no recibe nadie, ¿no? Creo que es el 19. No, no era ningún ministro. Nadie, no. Hay un encuentro con grandes empresarios para recabar inversión en Argentina. Que recuerdo que este mes, ayer o antes de ayer han dado el dato que por cuarto mes consecutivo, desde 2008, el Estado ha tenido superávit, superávit ridículo, de 17 millones de euros, al cambio. Sí, pero van por buen camino. Pero bueno, la senda es buena. Está eso y está pasando... La manifestación no es este fin de semana, perdónenme, es el 26, la semana que viene. Pero quiero decir que en Madrid pasan cosas muy interesantes al margen... Pero mi ley es este fin de semana. Mi ley es el 19. El domingo creo que es el... Bueno, 18 y 19. Pero no solamente viene mi ley, viene todos los representantes de la otra derecha, del facho, del fachería, que estará absolutamente alarmado el señor Sánchez. Pero hay que tener en cuenta que al margen de las condiciones políticas que cada uno represente, es el presidente de la Argentina. Un país humano. No, no, es el presidente de Argentina. Tema de cortesía. No va a recibirle, evidentemente, y él tampoco... Después de haber llamado drogadicto al presidente de Argentina. Tenía que haber ido Oscar Puente, tenía que haber ido... De rodillas. Tampoco ha pedido él audiencia a su majestad el rey que le hubiera puesto un umbrete si le hubiera pedido audiencia, a lo mejor, probablemente. Pero no lo ha pedido y en definitiva no sé si por... No echarme la leña al fuego. Exacto, no sé si a lo mejor ha sido un consejo de parte de Zazela. No, que viene con un viaje privado. Es una especie de viaje privado, pero deberíamos de conservar algunas, digamos, algunas formas. En cualquier caso, en España, quiero decir, pasan cosas y en Madrid pasan cosas permanentemente y cosas muy interesantes. Tiene que acabar ahora la libertad, carajo, tiene que acabar, ¿eh? Como permanentemente hace. Y por último, con respecto a lo del barco, hay una confusión, porque no solamente es uno, sino son dos barcos. Y los dos barcos es tan confuso el tema que la propia ministra se ha equivocado. Y ha confundido un barco que iba a Eslovenia con otro que iba a Chequia y con otro que iba a Guerra. Por eso se ha equivocado. Por eso se ha pasado miles de barcos, además. Bueno. Pones la guinda al programa. Sí, no, la guinda es que lo de mi ley, mira, yo no sé si toma algo o no, pero lo parece. Desde luego lo parece. Y también te digo una cosa. Como es el presidente de la República Argentina y tiene el país hecho unos zorros, que no es culpa suya, porque él es la consecuencia de sucesión de golfos que ha ido gobernando ese país durante varios lustros. Y de golfas. Y de golfas. El tema es que tú, yo creo que él tendría que haber venido aquí a España en visita oficial, tirase aquí 15 días, no exagero, ¿eh? 15 días, y llevarse a Argentina, porque somos un país hermano, pero no solo eso, sino que tenemos unos lazos comerciales brutales, ¿no? Hay empresas españolas allí, argentinos hay aquí un huevo. Y traerse un montón de acuerdos bilaterales, de exportaciones, materias primas, aranceles, etcétera, etcétera, inversiones, y llevárselo allí para ayudar a su país a salir de esa crisis tan brutal. Bueno, esta es la propuesta de Bermejo, que ya le he dicho que ponía la guinda, veo que Manuel ya quería meter cuchara, Luis también, pero se nos ha terminado el tiempo. Solo tengo unos segundos para danzar un mensaje, especialmente a todas aquellas personas que sufren de artritis, de artrosis en las manos. Bueno, es un mensaje para ellos y también para aquellas personas que tengan familiares que estén padeciendo este trastorno tan inhabilitante. Miren, existen varios tratamientos para la artrosis de manos. Analgésicos, antiinflamatorios, condoprotectores, terapia física, calor con baños de parafina, fisioterapia. Bien, ahora surge otro muy eficaz y desde luego muchísimo más cómodo, los guantes de Relax Quantic Nanotech. La cuestión es, sesiones de 20 minutos, masaje, vibración, calor reduciendo el dolor y la incapacidad funcional. Todo esto en 20 minutos a través del masaje de estos guantes. Beneficios demostrados por un estudio clínico multicéntrico. Es muy fácil, se ponen los guantes, aprietan el botón, esperan a que el guante aplique el tratamiento mientras descansa, bueno, o realiza cualquier actividad. Hombre, actividad ligera, lógicamente. Se venden además con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que pueden aumentar su beneficio durante la sesión. Los guantes de Relax Quantic Nanotech de tecnología patentada van a cambiar la vida de millones y millones de personas que sufren esta patología tan incapacitante. Teléfono llama al 900-730-122 y consíguelos además con un tensiómetro gratis. 900-730-122. Luis, muy buenas noches. ¿Has pasado bien? Muy bien, ha sido muy interesante. Estos debates son muy interesantes. Ah, que no tenemos tiempo. Luis Manuel, Juan Carlos, gracias. Hasta el lunes. Aquí estará, como es habitual, el titular del programa, Jesús Ángel Rojo. Buenas noches. Buenas noches.